Gohan es un mestizo, el hijo de un Saiyajin de raza pura, con una terrícola genérica. Esta característica le otorga una facilidad innata para sobrepasar sus propios límites, por lo que a lo largo de la historia lo hemos visto pasar por múltiples estados y transformaciones. Y el día de hoy, veremos todas las etapas por las que Gohan ha pasado, y las compararemos entre sí. Pues esto es... Explicación. Todas las transformaciones y estados de Son Gohan. Advertencia. Este video está basado en datos oficiales del manga y del anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomados con discreción. Gohan en modo base. Como era de esperarse, el estado inicial de nuestro amigo Gohan sería el estado base. Esta es la forma básica del guerrero, sin sufrir ninguna transformación. En su modo base, Gohan ya posee un poder extraordinariamente alto, pues estamos hablando de un Saiyajin mestizo entrenado. El cual, si bien es cierto, suele descuidarse un poco, no debemos olvidar que ha pasado por entrenamientos formidables, como aquel que recibió en la Cámara del Tiempo, o aquellos duros entrenamientos que resistió con su maestro Pico. Es la transformación insignia de esta raza, y por lo tanto la transformación más básica que desarrolló nuestro amigo Gohan. A diferencia de los Saiyajin que nacen sin cola como Goten o Trunks, para Gohan fue muy difícil alcanzar este estado, ya que para ello, tuvo que someterse a un entrenamiento especializado con su padre, quien le enseñó de alguna manera a alcanzar este estado tan poderoso de su raza. A partir de este punto, Gohan era capaz de transformarse relativamente fácil, simplemente con enfadarse un poco. El poder de esta transformación, multiplica por 50 su energía base, por lo menos aquella que mantiene cuando se encuentra en estado normal. Solo en este punto, Gohan se convierte en uno de los guerreros más poderosos de este universo. El Super Saiyajin 2, es la transformación descubierta inicialmente por nuestro amigo Gohan, ya que como sabemos, al tratarse de un Saiyajin tan especial, él es capaz de desbloquear poderes y transformaciones que cualquier otro Saiyajin común y corriente jamás podría hacer. En este caso, Gohan liberando su estado de furia, pudo perfeccionar el Super Saiyajin 1 fácilmente, alcanzando la transformación conocida como el Super Saiyajin 2. En este estado, la energía S se libera en mucha más cantidad, prácticamente el doble que un Super Saiyajin 1 máximo poder. La primera vez que vimos a esta transformación, la fuerza de Gohan fue tan brutal, que despedazó prácticamente en cuestión de segundos a todos los Cell Juniors, y le dio la paliza de su vida al pobre de Cell. Se creía inicialmente que todos los Super Saiyajin 2 eran igual de brutales y agresivos, sin embargo pronto descubriríamos que esta es una característica solamente de Gohan. Si bien es cierto Gohan pudo desbloquear el Super Saiyajin 2 con la ira, aquello que lo convertía en un ser tan temible no era propiamente la transformación, sino la característica innata de este guerrero, quien al perder el control de sus emociones tiende a volverse agresivo y despiadado. Lo cual, si bien es cierto lo hace más temible frente a enemigos malvados como Cell, también le acarrea muchos problemas, como por ejemplo que su mente se nubla y toma malas decisiones. El tiempo pasó y Gohan recibiría el entrenamiento por parte de los Kaioshin, quienes le permitirían entrenar con la espada Z. Y ciertamente, esta espada confería poderes a aquel que pudiera ablandirla, sin embargo no eran tan grandes como lo necesario para derrotar a Majin Buu. Es por eso que Gohan empuñando la espada Z es un poco más poderoso que en su Super Saiyajin 2 normal, pero ni de lejos lo suficiente como para poder enfrentar a Majin. Poco después de esto, Gohan recibiría el estado definitivo, también conocido por los fans como el estado místico. El estado místico fue la transformación suprema de Gohan durante mucho tiempo, la cual le confería poderes extraordinarios y era mucho más poderosa que el Super Saiyajin 2. En cuanto al origen de sus poderes, esto se debía a la habilidad increíble del supremo Kaioshin de hace 15 generaciones, quien le había otorgado una energía de naturaleza desconocida, que incrementaba sus poderes hasta el límite. Gohan Super Saiyajin 3 Se trata de una transformación no canónica, la cual aparece en Dragon Ball Heroes. Se podría decir que el Gohan original jamás llegó a desarrollar esta técnica, pero sí fue desarrollada por algún Gohan de alguna dimensión diferente, o de algún mundo alterno. En cuanto a su poder, es superior al Super Saiyajin 2, pero inferior en todo sentido al estado místico. El Super Saiyajin 4 es otra transformación no canónica de Gohan, la cual pudimos ver también en Dragon Ball Heroes, pero que también estaba planeada en Dragon Ball GT, por lo que se trata de una de las transformaciones más antiguas de este personaje. El Super Saiyajin 4 es una transformación formidable, en la que el guerrero Saiyajin libera todo el poder de los Saru de su interior, al mismo tiempo que el poder de sus células S. La fuerza de esta transformación es extraordinaria, y comparable en todo sentido con el estado místico. Ciertamente, no podría decir cuál de estas dos transformaciones es más poderosa, pues se encuentran prácticamente al mismo nivel. Fuera de Goku y Vegeta, Gohan es el tercer guerrero que nació con una cola, y por lo tanto es uno de los pocos seres capaces de aprender, en teoría, esta transformación. De este modo, pasamos a la transformación más brutal y reciente de nuestro amigo Gohan, el modo bestia. Al igual que con el Super Saiyajin 2, Gohan cayó en estado de furia, lo cual le permitió romper una vez más sus límites, y volver a descubrir una transformación nunca antes vista. En este caso, el estado previo no fue un Super Saiyajin 1, sino el estado místico o definitivo, de modo que Gohan pudo superar los límites de esta transformación, para dar origen a una aún más poderosa, la cual sería conocida como el modo bestia. En este estado, Gohan adquiere un ki extremadamente denso, el cual posee un tono púrpura bastante brillante. Su cabello se carga de esta energía, por lo que también se vuelve muy claro, mientras que sus ojos revelan un brillo de color rojo, el cual representa la ira latente que se encuentra dentro de todos los Saiyajin puros, aquellos que aman la sangre y la batalla. Respecto a su poder, este es mucho más grande que el que pudimos ver con el estado místico, así como del Super Saiyajin 4, por lo tanto se consolida como la transformación más poderosa, a la que Gohan ha sido capaz de acceder. Sin embargo, esto no quiere decir que otros guerreros Saiyajin no puedan alcanzar este estado, ya que el Super Saiyajin 2 también pudo ser alcanzado por Goku y otros Saiyajin. Una de las características principales del modo bestia, es la brutalidad e implacable de sus ataques. Sin embargo, esto no se debe a la transformación, sino que al igual que sucedía en el caso del Super Saiyajin 2, es simplemente la ira que Gohan ha despertado, que sirvió como detonante para liberar esta transformación. Ah, sí pues, estas son todas las transformaciones conocidas de Son Gohan, y sin embargo te hablaré de una transformación más, la cual si bien es cierto no es canónica, realmente sí existe dentro del lore de Dragon Ball, pues estamos hablando de la versión perdida del modo bestia de Akira Toriyama. Pues según fuentes oficiales, el maestro Akira Toriyama habría creado una transformación aún más brutal y temible que este estado, pero que le pareció que hacía Gohan realmente inhumano, y que esta transformación era tan terrible, que nuestro amigo Gohan ya no parecía ser el mismo. Si bien es cierto los diseños de esta transformación aún no han sido revelados, sí tenemos una descripción de ella, y sería más o menos de esta forma. Es probable que en un futuro, Akira Toriyama recurra a estos diseños, para crear la siguiente etapa evolutiva del modo bestia, la cual ciertamente sería mucho más poderosa y temible. Ah, sí pues, estas son todas las transformaciones que Gohan tuvo durante toda la historia, desde la más débil hasta la más poderosa, terminando en una transformación tan terrible, que no pudimos verla hasta la fecha. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video especial de Dragon Ball. Yo soy Kenel, y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!